Querido público, vamos a continuar, pero primero voy a cantar una canción que espero que me acuerden de la letra, porque hace mucho que no la canto, pero se la voy a dedicar a José, que ha sido petición suya, ¿vale? Con tome también. ¡Guitarra mía quisiera! ¡Guitarra mía quisiera que cuando me vaya a morir, cuando me vaya a morir, te metes a mi cabecera. ¡Guitarra! 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 Compuesta de madera y de metal, un alma que expresa lo que siente sin hablar. ¡Guitarra! ¡Guitarra! Yo te llamo a mi adentro, cuando estás entre mis brazos, a la cara y cierra tu cuerpo. ¡Guitarra mía, mi compañera, te quiero antes de que nacieras! ¡Guitarra mía cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera! ¡Guitarra! 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 mía, tenerte por compañera, todo el resto de la vía, guitarra, tus notas son jirgueros al sonar, que suenan, que suenan a jirgueros sin cantar, guitarra, yo te llevo en mi adentro cuando estás entre mis brazos, a la cara y si a tu cuerpo, guitarra mía, mi compañera te quiero antes de que naciera, guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera guitarra mía, mi compañera, quiero tenerte a mi cabecera para el servidor de la canción y la conmigo de la canción para Juan Marguerrana